otra vez porque hoy es viernes y me fui de compras. Ya les hice un video de otra tienda que compré unas cuantas cositas y ahora les voy a hacer un video de unas cuantas cosas que compré en Walmart. Como ustedes saben mi pelo es negro y aunque no tengo todavía demasiadas canas siempre me salen un poquito aquí alrededor y yo uso el tinte de Revlon. Yo me pongo el negro azul. Este tinte sale buenísimo, no llega ni a 3 dólares en Walmart y tiene un brillo precioso que del pelo suave se los recomiendo. También me compré la crema de Pons que es la que yo uso toda mi vida para quitarme el maquillaje. Esta crema que ustedes ven es súper buena, dura muchísimo y es muy buena para quitarse el maquillaje. Yo también se la recomiendo porque yo la uso hace muchísimos años y no la cambio por otra. También vi este cintillito que tiene una flor al lado y me gustó mucho porque trae dos. Trae uno así plen y el otro lo trae con una flor que se puede poner aquí al lado. Me gustó mucho porque el pelo mío es negro para cuando me recojo el cabello. También me compré estos cepillos que vi nuevo que me costaron como $7.99 y son dos oral B y son muy buenos porque trae para limpiarse la lengua y trae las fibras de limpiar para 99% para limpiar las placas. Muy bueno. Compré este que trae dos. También me compré este shampoo que es de la marca Garnier. Buenísimo. Este es para el pelo que está maltratado. Es este. Lo compré los dos por $4.99. Si no me equivoco fue así. Se los recomiendo porque da volumen, queda el pelo con un olor de lo más rico y muy manejable. Muy bueno. Es este. También compré esto que es para... no, este no. Este lo voy a pasar para ahorita porque este no fue en Walmart. Me compré también este cintillo. Miren qué bonito está. Para cuando me hago un peinado que cuando me lo haga se lo voy a enseñar lo bonito que se ve. Miren qué lindo está. Este fue en Walmart y me costó $3.88. También me compré estas dos pastas de dientes colgate. Esta marca que dice Total es muy buena. Queda la boca muy fresquita y muy bueno. Me gusta mucho. Y me compré estos tres lápiz. Uno morado, uno brown y uno negro. Muy bonito. Y me compré de la marca Milano esta sombra que casualmente quedaba esta sola porque es morada y a mí me encanta el maquillaje poniéndome la línea abajo morada y sombra morada. Siempre me ha gustado y me encanta. Y este creyón también lo compré que es un color entre brown y negro porque cuando me hago un maquillaje que me hago ahumado me gusta mucho este creyón. Que yo le hice a ustedes un video donde tengo los labios casi negros. Me encanta también de vez en cuando hacerme este maquillaje que tal vez mañana me lo haga para salir y ustedes me lo verán. Bueno, eso fue lo que compré en Walmart. Ahora rapidito les voy a decir lo que me compré en la tiendecita de dólar de Tonel Avenue que se me olvidó ponerle todas estas cosas que había comprado. Rapidito les voy a decir que me compré estos rolitos de esponja chiquitos porque tengo el pelo largo pero cuando quiero hacerme un peinado donde se me vea el pelo bien cortico me los hago con estos. Me compré esta carterita doradita para echarme nudo. Me compré esta, miren que bonita que se usa poniéndose a las llaves o a las carteras. La compré a un dólar y en muchas tiendas están de 3.99 para arriba y de lo más linda. Me compré esto para la gatita mía porque yo le compré uno y le encanta. Aunque ustedes no lo crean se le sale lavado así de tan rico que ella se siente cuando yo le paso este cepillito. Tiene uno pero para tenerle el otro. Me compré esta cartera para poner maquillajes cuando voy de viaje porque la encontré muy práctica y muy bonita. Como les dije en esta tienda venden muchas cosas que son más caras que ellos llevan para ahí. Si vives por aquí cerca no dejes de ir. Me compré esta también quedaban solamente dos que para dar masaje así en el cabello y es muy rico. Se lo pone así, se me ha enredado un poquitico y se da masaje así en el cabello. Aquí está mía riéndose pero ella se queda fría porque como ustedes saben a mí no me da pena nada para explicarle todas las cosas a ustedes. Me compré este tape porque es muy bueno para cuando usted tiene un dedo que le duele o algo se lo enrolla buenísimo. Y aunque ustedes no lo crean miren los guantes que yo encontré con brillitos y todos que valían mucho más caro y hoy los tenían a 99 centavos. Tengo muchos guantes pero como ustedes saben a mí me encanta todo lo que tiene brillo. Y miren que bonito están los guantes. Y de buena calidad, están muy bonitos. También me compré este espejito que es para ponérselo en la parte de atrás al celular. Muy bonito. Quedaban dos. Le traje uno a mi hija y el otro para mí. Me compré estas cositas de aluminio que son para ponerla en la hornilla del fogón. Que me gusta siempre ponérsela y siempre se ve muy bonito el fogón. También tenían este aparatico que es para ponerlo en el carro para poner el celular. Muy bueno y lo tenían a dólar también. Y por último me compré este gorro que lo tenían a dos dólares y me lo voy a poner para que ustedes vean porque ya está llegando el invierno y aunque tengo muchos gorros la verdad que este lo vi tan rico y miren como queda. Y trae esto aquí para tapar las orejas y aquí el cuello. ¿Qué les parece? Miren que rico y para taparse el frío. A mí me encantan los gorros. Y ya verán como les voy a poner el video de todos los gorros, bufandas y tantas cosas lindas que tengo de invierno. Y ahora para terminar les iba a decir que ustedes saben que mi perfume es el de Jennifer Lopez, el primero que ella sacó. Este olor me encanta y todo el que me conoce sabe que este olorcito es el que yo único me pongo porque aunque tengo muchos perfumes este es el que me gusta. Y siempre tengo uno de respuesta nuevo. Yo no espero que se me acabe uno para tener. Siempre tengo uno así y el otro esperando. Y bueno, este fue, ah, se me quedaba algo que compré muy importante. Esto lo vi y me costó dos dólares. Y es para cuando nosotros vamos de viaje que vamos a llevar nuestro shampoo y vamos a llevar las cremas y vamos a llevar unas cuantas cositas. La podemos echar aquí. Miren que bueno está listo. Y no quedaba mucho. Déjenme abrirlo rapidito. Miren que bueno está. Porque ahora pienso ir en Navidad de viaje y aquí voy a poner, miren como usted puede guardar cosas. Trae muchos bolsillitos alrededor y en el medio puede poner muchas cosas. Así que se echa muchas cosas que vamos a usar y cuando estamos en el hotel solamente cogemos la bolsita y la podemos llevar al baño y aquí va nuestro shampoo, cepillo y muchas cositas que queremos tener separaditas. Esto es así y venía en esta cajita. Pues aquí les enseño todas las cositas que compré. Entonces mañana les hago otros videos de otras cosas de la casa y donde voy a salir. Así que besitos, las quiero y los quiero y espero les guste este video. Si no te has suscrito, suscríbete y dame like si te gusta a mi video y comenta para saber también de ustedes. Besitos, las quiero y los quiero.